En este día feliz de todo más sigo, con guitarras y violines, hemos venido a saludarte, felicidades Con guitarras y violines hemos venido a cantarte Con guitarras y violines hemos venido a cantarte Que suenen ya los tambores, que el luchito va a cantarte, por ser guía de tu santo, queremos felicitarte Que suenen ya los tambores, que el luchito va a cantarte, por ser guía de tu santo, queremos felicitarte Que vive el santo señores, que bailen con alegría Bailaremos esta noche y mañana todo el día Bailaremos esta noche y mañana todo el día Y la fiesta, el cumpleaños se celebra, con luchito a puños, el rey de sentimiento, San Marquino Y el buen sonido corre a cargo de Estudio Richie Ray Salud con la cervecita, y también con agua ardiente Salud con la cervecita, y también con agua ardiente Salud feisita Por ser guía de tu santo, que se divierta la gente Por ser guía de tu santo, que se divierta la gente A comer Vaya si bien no lo es tuyo, y así también el chancho al palo El cumpleaños esta buenazo, tenemos que festejarlo Vaya si bien no lo es tuyo, y así también el chancho al palo El cumpleaños esta buenazo, tenemos que festejarlo Y el 9 de marzo, es el cumpleaños de Luchito a puños Vaya si bien no lo es tuyo, y así también el chancho al palo El cumpleaños esta buenazo, tenemos que festejarlo Vaya si bien no lo es tuyo, y así también el chancho al palo El cumpleaños esta buenazo, tenemos que festejarlo ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Que viva el santo! ¡Y si hermana fiesta! ¡No paramos hasta mañana! ¡Salud a Viel Guamán, Río! ¡El versato! ¡Estelita Albarrán! ¡Nos vamos a... ¡Muyo! ¡Adamiro Guamán, Francisco Marín, y toda la familia! ¡Wilder Menéndez de Muñoz! ¡Kelvin Marín Machuca! ¡Tres horas por el santo!